¡Muy buenas a todos, amales! Aquí es Peñifurismo y te vengo a traeros un nuevo vídeo de Minecraft En el cual, estáis viendo, estamos en nuestra casita Y tenemos bastantes cambios, ¿vale? Tenemos unos cambios que hemos hecho poquito a poco Pero que llevo toda la semana trabajando en ellos Vale, perfecto A ver, si ya sabéis, en el vídeo anterior Teníamos que hacer la librería Y, bueno, teníamos que hacer varias cositas, ¿no? Bueno, estuve buscando caña de azúcar Y he estado por todo el mapa buscando caña de azúcar Ya tenemos nuestra propia plantación de caña de azúcar Cerquita nuestra, ¿vale? Para que nunca más nos falte papel Ni azúcar, ni libros, ni librería Ni un cuento de hadas Ya lo tenemos todo aquí, ¿vale? Como estáis viendo, está todo rodeado Por esta parte y por aquella, ¿vale? Y aquí, eso, bueno, para pescar un poquito, ¿vale? Para pescar Tenemos aquí nuestro propio muelle Cogemos la caña, lo lanzamos aquí Pin, pin Cogemos un pescadito y lo hacemos al horno ¿Qué os parece? Genial, ¿no? Y yo que me alegro, ¿vale? Bueno, chicos, como estáis viendo Tenemos la zona de la caña, ¿vale? Que ya la tenemos para todos nosotros Y tenemos también aquí, pues, lo que suele ser un muelle pesquero Se podría llamar un muelle pesquero Un pantalán Se le puede llamar también una zona de pesca Y quiero enseñaros también la zona En la cual está la parte alta De la zona de encantamiento de las armas, ¿vale? Que es nuestra librería ¡Guau! Mirad, mirad como lo he hecho, ¿eh? Piedra agrietada Perfecto Y ahora le he puesto aquí libros Me falta ponerle el techo, la parte trasera Y aquí dos Y aquí uno Pero bueno, poco a poco Para hacer todos estos libros He necesitado bastante papel Paciencia para que se hiciera la caña Para hacer el papel Matar a algunas vacas Que, por cierto, estáis viendo ahí la granja Y bueno, es un poquito grande, ¿vale? Es un poquito grande Yo no sé si habéis visto alguna vez Una granja tan grande como esa Pero yo creo que puede ser una de las más grandes Que yo he visto, ¿vale? De todos modos La iremos agrandando Perfecto Nuestra librería ya está aquí La tenemos Estamos haciéndola, ¿vale? Perfecto Lo que pasa es que no me pongo a hacerla en directo Para que vosotros nos digáis Pues por ahí Esto es una locura Esto es una locura Porque tiene que poner a coger caña Tiene que coger a hacer el papel Tiene que matar las vacas Pero bueno Algo entretenido podemos hacer hoy Vale, chicos A ver Estoy En un plan En el cual aquí tenemos trigo Allí tenemos Os voy a enseñar lo que tengo, ¿vale? Esto es un día de granja Pero puedo llamarla la granja de pinipop Porque como estáis viendo Aquí hay Un millón de gallinas ¿Vale? Hay un millón de gallinas Mirad lo que hay ahí, ¿sabale? Yo no sé si esto se va a laguear Con tantas gallinas No se va a laguear Pero lo que dice Es que seguro que se va a llenar El inventario entero De... De... Espera que se va a hacer Se va a hacer de noche El inventario entero se va a llenar de huevo No sé si alguna vez lo habéis dicho Si queréis hacer la prueba De cuántas gallinas salen No lo sé ¿Vale? Podemos hacer la prueba De cuántas gallinas salen De todo el inventario Sería algo épico, ¿vale? Sería algo épico Nunca lo hemos dicho A lo menos yo no lo he visto Cuántas gallinas pueden salir Yo sé que es aleatorio Pero bueno Y si lo hacemos Y ustedes lo contáis Y me lo ponéis en los comentarios ¿Qué os parece? Bueno, vale Se va a hacer de noche Yo voy a coger un poco de trigo Vale, parece que me va un poco lag Pero bueno, poquito a poco Aquí Cogemos esto Pim, pam Ahí está Cogemos esto Perfecto Se ha quedado para atrás Trigo Semilla Perfecto 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 Me quedo con esto Me quedo con esto Me quedo con esto Vale, perfecto Ahí Eso ya Ahora ¿Qué podemos hacer? Dormir un poquito Pero vamos a coger esto Y lo vamos a sembrar Y después cogemos O lo podríamos coger todo Y sembrarlo ya Y que vaya creciendo Creo que sí Que lo que podemos hacer es eso Sembrarlo Creo que lo que hay Es muchos animales aquí Hay muchos animales Vamos a tener que hacer una limpieza Porque es que va un poco lag, ¿eh? Va un poquito lag Vamos a quitar animales Porque tenemos ahí, vamos Tenemos la jungla El zoológico Sembramos esto por aquí Perfecto Cogemos este trigo Eso es Lo sembramos también a la misma vez Vale Guay Ahí está Eso que va Va un poquito a salto Pero es que mirad Lo que tengo Es que no es normal, tío Es que no es normal Es que tengo aquí 300 cerdos Es que tengo aquí también 500 vacas Si es que soy un granjero En todas reglas Mirad lo que tengo aquí De vacas Mirad No es normal No es normal Ya os lo digo yo No os lo digo yo Y he agrandado He agrandado esto Para que cabieran más vacas Pero es que zonbusha Es que zonbusha Es que yo creo que ya me he colado Es que ya creo que voy a tope Vale Bueno ¿Y aquí por qué falta agua? ¿Se la han bebido La vaca o qué? Vale Rellenaremos Perfecto Esto por aquí Ahí está Perfecto Rellenamos de nuevo Y sembramos Sembramos por aquí Ahí está Dame esto que es mío Esto que es mío también Y el triquito este Que es mío también Vale Todo correcto ¿No? Tenemos ahí trigo Vamos a dormir Para que se vaya creciendo esto Y ahora vamos a hacer algo épico Algo divertido A ver cuántas gallinas pueden salir De los huevos A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vamos allá Voy a dormir Una vez que duerma Nos metemos en el gallinero Y hacemos unas travesuras Venga Duerme Duerme compañero Pequeño perdigón Duerme un poquito Duerme un poquito A ver qué tal Vale Es de día Perfecto Es de día Y vamos a coger Un poco de vallas Unas vallitas Siempre viene bien Vale También vamos a dejar aquí el trigo Que ahora mismo no nos hace falta Voy a llevarme Las vallitas Voy a llevarme por ejemplo 30 vallas Vale Y el trigo Tanto no creo que necesitemos Pero bueno Lo llevamos Cuando lo tengamos completo Los huevos Vale Vamos a entrar Seguramente se escapa alguna Porque ayer Llegó un creeper Y me reventó Y me reventó Todo Vale Lo reventó Esto va a ser una locura Cierra Cierra Vale Bueno Vamos a ver cuánto conseguimos Lo siento Pero esto va a ir ahora Un poquito a salto Voy a ir dándole ya de comer Es que mirad cómo se pone detrás mía Mirad cómo se ponen Todas encima mía Mira, 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 mira What the fuck ¿Estáis viendo, hecho? ¿Estáis viendo, hecho, que me comen? ¿Estáis viendo, hecho? Es que me aman Es que me aman Es que me aman No puede ser No puede ser ¿Cuántas gallinas hay aquí? A ver Me voy a poner aquí Venid, venid, venid todas Venid todas por mí Rodeadme Rodeadme Ayer fue el día de San Valentín Espérate, espérate Es que esto no puede ser No puede ser verdad Esto no puede ser verdad ¿Cómo me miro yo desde arriba? Con tanta gallina Y es que siguen llegando Y es que siguen llegando Y es que siguen llegando Esto es una locura Y es que siguen llegando Y se van amontonando Y ahí hay mil pico Es un poco locura, eh Es un poco locura Chavales Sí Vale Pues bueno Comencemos, ¿no? Comencemos Vale Le voy a dar de comer a todas Y mirad cómo va ahora el trigo Bueno, y es que allí hay más Allí todavía hay más de la mitad Habéis visto que tengo nivel 49 Vale, me voy a quedar sin trigo seguro, eh Ya yo creo que me estoy pasando ya de De gallina Me estoy pasando de gallina, tío Hay mucha Hay mucha Hay mucha Hay mucha El experimento yo creo que puede salir mal, eh El experimento yo creo Es que ya ni anda Es que ya yo Va a tropezones Va a tropezones, chavales Va a tropezones Venid, venid Bonitas, venid Vale Se van a comer Toda la semilla ¿Qué se va a comer toda la semilla? Es que se para El Minecraft Es que el Minecraft se para Y tengo 16 gigas de RAM Si es que mira Si es que mira Si es que me va a 3 FPS Tengo que mirar al cielo Para que suba Y tengo una GTX 980 What the fuck Una locura Una locura Vale Vale, vale Que ya no me queda más trigo, ¿no? Todo lleno Todo lleno, chavales Todo lleno Espera Para hacer bien hecho Tenemos que hacerlo así Quitar hecho Y llenarlo todo de huevo A ver Que se vaya llenando Vale Y los niveles subiendo, chaval Es que no puedo salir de aquí Es que no No se puede No se puede No se puede Cada vez hay más aire De comer y se reproducen Se reproducen Y se reproducen Y es que ya no cabe más Lo tengo todo lleno de huevo Déjame salir, por favor Vale Es que ni funciona Que claro Hay mil gallinas Yo no sé Tiene que haber más de mil gallinas Tiene que haber más Tiene que haber más de mil gallinas Eh... Mirad como aquí Ya va bien Ya por aquí va bien Ya por aquí No hay problema Va todo correcto Va bien Pero es que como nos pongamos Los de las gallinas Esto se queda bloqueado Completamente Vale Pues podemos ver Cuánto sale del inventario ¿No? Para ver cuánto sale del inventario Tenemos que hacer algo Y es ponerlas en algún lado Y las vamos a poner aquí Con el burro Y después pues Le daremos cartilla de libertad Vosotros lo contáis ¿Vale? Me lo ponéis en los comentarios Vale Vale Por aquí Vale, ya van algunas Llenamos todo esto A ver cuántas salen del inventario El inventario completo lleno de huevos A ver cuántas gallinas salen de los huevecitos Vale, hay alguno que ni salen, ¿sabes? Ya no aparece ni la cinemática Claro, es que ahí mire todo lo que hay Yo no sé si he visto yo una granja más grande que he hecho Es que no se puede aguantar una tanto No se puede aguantar tanto A ver Vale Perfecto Perfecto No sé si alguien podrá llevar la cuenta, de hecho, ¿eh? Igualmente yo la contaré después Tranquilito, a ver cuántas hay Y a ver quién acierta en los comentarios Porque yo Si lo cuentas en directo así Guay A ver Esto Yo tranquilamente puedo hablar con el hombre que hace los pollos azados Vale Venga, lo último Lo último, chavales Vale, me salen los pollos ya de atrás Pues bueno, han salido, ¿eh? Han salido gallinitas ¿Qué tal de atrás mía? Yo creo que no vais a poder contarlo No sé si Alguien aciertará Porque no sé ni yo cuántas cuentas llevo Porque es que Vamos, si alguien acierta Yo creo que me Me sorprendería, ¿eh? Vale Mira, 2 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 No sé, tío ¿Cuánto hay? La verdad La verdad que no sé cuánto hay What the fuck ¿Cómo va esto de lento cuando me ponga al lado de la gallina, chaval? Es que son muchas, es que son muchas ya Eso es una locura Es una locura, chavales Es una locura Tenemos que hacer limpieza Tenemos que hacer limpieza de animales Ya cuando voy por aquí va mejor Pero es que si me ponga al lado de la gallina Es que es una locura Es que tengo que hacer limpieza Vamos a ver El perro que se venga conmigo Cogemos La espada La espada que se encuentra ¿Dónde? Aquí Espada de diamante Perfecto Shushu Vámonos Venga Vamos a hacer una limpieza de animales Uff Esto se va a quedar Esto se va a quedar Venga, vamos Ataca, ataca Vamos a ver Entra Entra El perro no entra No estoy matando ninguno ¿O qué? Vale, espera, espera, espera Que se están escapando Se están escapando Vale, vale, vale Vale, sí, sí Están muriendo ahora Es que esto puede durar Pues no sé 14 años 5 días 20 minutos 14 años 5 días 20 minutos Puede durar esto No sé No sabré Los pollos que he matado El perro se queda afuera Vaya ayuda que tengo yo con el perro ¿Sabes? Vaya ayuda que tengo yo con el perro El perro dirá Lo mata tú Que yo no quiero saber nada de animales Pero es que tengo mucho, chavales Es que tengo mucho Es que es una locura Y a la parte coge más huevos Que se va a llenar de nuevo el inventario Que encima no mueren a la primera Deberían de morir a la primera No, esto es... Esto es una locura, chavales Ponernos aquí Ponernos aquí a matar animales Es una locura Que es que hay mucho Hay mucho Se buguea, se buguea Mira cómo va Mira cómo va Con tantos animales Mira cómo va con tantos animales Y cerdo Mira los cerdos, tío Es que ya es una brutalidad Es que he matado 13 Y no he hecho nada Y mira los cerdos Que están todos llenos Y no les doy ya ni de comer Para que no se reproduzcan Si está saliendo ya uno por allí Mirad Estaba saliendo uno por allí Es que mira Es que mira cómo está todo Es que cómo está todo Miles de Peppa Pig Miles de Peppa Pig Miles de Peppa Pig Miles de Bacalola No sé Yo creo que es la granja Que he visto más grande En Minecraft Yo no he visto más grande Que he hecho Pero hay muchísimas Hay muchísimas Algo tenemos que hacer Se vale Algo tenemos que hacer Vale Perfecto Por ahora bien Vale Quiero enseñaros algo Y es que he encontrado Bueno, he encontrado La fórmula Para que la enredadera Vaya funcionando Perro se viene Este es un perro nuevo, ¿no? Este no tiene collar Este es nuevo Vale Pues nos lo quedamos Tú te quedas aquí Metes ahí esto Perfecto La tijera La tijera Donde se encuentra La tijera Se encuentra Piripiri Está en este, creo Tienes en este En el de abajo Aquí, vale La tijera Vale Perfecto La ponemos aquí Y mirad Si nosotros Nos rompemos Si lo rompemos Con, por ejemplo Con la espada No nos va a dar Enredadera Pero si lo cogemos Con esto Si nos lo da ¿Vale? Y lo podemos ir Sembrando por toda la caza Y que quede todo recubierto Y queda muy bonito Muy bonito Vale Vale Aquí recortamos esto Guay 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 Del paraguay Estamos hechos Y lo vamos sembrando Por toda la casita Quiero tener todo Alrededor lleno A ver Perfecto Por aquí 21 Genial Mirad como queda Por atrás He hecho lo último Que he sembrado Se quedaría Toda la casa cerrada Y quedaría super guay Vale Cortamos esto Por aquí Sería como Una casa jungla Una casa del bosque O algo así Y cuando ya se rellene Esta parte Pues cogeré La parte de arriba Y lo pondré Desde la parte de arriba Vale Perfecto 36 Podemos ir sembrándolo Por aquí Le ponemos Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Vale Se rellene toda la casa Que baje la enredadera Que quede super bonito Super cookie Eh Tenía pensado en hacer Tres plantas en la casa Pero no Voy a hacer dos Porque tres para qué Ni que yo tuviera aquí Una mansión Ni que la serie Fuera a durar Toda la vida Tenemos que ir ya Dentro de poco Por el dragón A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Me quedan Una Me queda una Pues la vamos a poner Aquí ¿Vale? Perfecto Perrito ¿Cómo vas tú? Bien, ¿no? Todo Todo lagueado ¿Te han escapado Alguna gallina? Pues tú no atacas ¿O lo qué? Tú deberías atacarlo ¿No? Atácale A ver ¿Qué le hace? Sí Bien Vale Perfecto Menos mal Que me ayudas un poco Mira pues Ve por esta Ve por este Ve por este Y vamos a ir quitando La gallina del medio Porque esto es una locura Tú Mata pollos Venga Ahí Perfecto A los otros Venga A otros Que hay mucho Que hay mil Mil millones Tú sabes El perro tampoco es que tenga muchas ganas de vivir ¿Sabes? Mira el perro Mira el perro Mira el perro Que no mata a la gallina Que perro más malo Perro más malo Te voy a dar Malo Vale Vamos allá Chavales Yo creo que un día en la graja Hasta que yo no quite más animales Aquí he puesto esto Vale Por cierto La etiqueta ¿Dónde se encuentra? Es que va muy lag Entonces como Vaya así La etiqueta Podemos ponerle aquí el nombre A ver Reparar y desencantar Yo pensaba que era aquí Este es el cortapiedra Reparar y desencantar ¿O si se lo ponemos directamente al perro? No No Vale Yo pensaba que era ahí Yo pensaba que era ahí Pero no Aquí ¿Puede ser aquí? Ah Vale 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 Coste uno Coste uno ¿Qué? ¿De nivel? Bueno Vale O no A lo mejor es una etiqueta Que es la que tengo Le vamos a poner Por ejemplo Sin sangre Sin sangre Le vamos a poner Porque es que el perro no tiene sangre ninguna Sin sangre Perfecto Ahí ¿Ven? Sin sangre Ahí Sin sangre Cuando no tiene sangre Es que es muy tranquilo Sangre de un choco De un calamar Pues es que el perro es sin sangre El perro Tú le dices Ve allí Y no va Es muy malo Bueno Pero bueno Lo salvamos de De que se quemara creo de aquí ¿No? La última vez Así que bueno Chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Por eso Compartidme Con vuestros amigos Nos vemos en el próximo episodio Voy a intentar de quitar todos los animales del medio Porque es que no se puede Es imposible Es imposible Aquí van A ver A cuánto va aquí A Zupa 25 26 28 27 30 Vamos a hacer la prueba ¿Vale? 32 35 Sobre 35 Si nos ponemos al lado de los pollos Se queda En 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 4 En 5 En 5 Chavales En 5 4 No se puede ir a 5 FPS No se puede ir No se puede ir Es una locura Hay muchos animales Hay muchos animales Tengo que quitar los animales Esto ya se va de control Se va Se va Se va Se va Se va Así que nada Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Como no tener una granja de Minecraft Porque necesitaréis el PC de la NASA Con dos tarjetas gráficas 45 Bueno C64 Oiga de memoria RAM Etcétera Etcétera Historia que no os interesa Porque ustedes de lo que queréis Es un vídeo divertido ¿Vale? Entreteneros Pero Yo pensaba que esto iba a ir un poco mejor Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Habrá menos gallina Menos cerdo Y menos vaca Tendremos más cuero Tendremos más carne Y tendremos más pollo También habrá más plumas Intentaremos de encantar algún arma ¿Vale? Así que nada Un saludo a todos Gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!